Hola, hoy me gustaría compartir con nosotros antiguo, muy antiguo ritual mágico que en la antigüedad servía para abrir caminos, atraer prosperidad y dar movimiento de energía en la casa de una familia cuando estaban energías estancadas, cuando no fluían cosas o no tenían entrada del dinero. Hoy en día este ritual yo particularmente realizo para subir ventas en la tienda física y online, para subir las ventas en general, con lo cual este ritual vale tanto para la casa como para el negocio. Este ritual mágico se puede realizar una persona sola, una amiga graciosa, se puede realizar con una amiga, con un ser querido, marido, madre, hermana, con quien sea. Yo particularmente este ritual realizo con mi madre aquí en la tienda y consiste en lo siguiente. O se puede hacer así también. Y otra forma es esta. Hay que bailar, dar vueltas contra agujas del reloj en baile, con gracia, con sonrisa y pasárselo bien. Así moveremos la energía, atraemos los clientes si es un negocio, subiremos ventas y si es una casa el hogar, abrimos los caminos, atraemos más prosperidad y movimiento en nuestra vida. Y el resultado de este ritual mágico es este. Y recuerda, la magia existe.